Y que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy gente tengo el gusto de grabarles un videito bastante epico Ya que vamos a estar abriendo y probando la nueva homea caja que nos regaló Brawsters Logramos entre todos hacer creo que 4 billones era o 3 billones Solamente nos falta ahí la skin de Daryl, conseguimos la homea caja entre todos Así que nada, vamos a estar abriéndola, probándola La voy a abrir en varias cuentas porque obviamente no voy a hacer un video de una sola caja Y esta va a ser la ultima caja gente, la ultima caja después del dia 12 Que el dia 12 vendría a ser la actualizacion, no va a haber mas cajas Tipo nunca mas en la vida, es bastante raro no tener mas cajas Pero bueno, esta vendría a ser una de las ultimas cajas que vamos a estar abriendo en Brawsters Acá ya tenemos la caja gente, la vamos a estar bloqueando Pero antes les quiero mostrar un tweet del creador del juego Que dice basicamente que no va a haber mas cajas durante mucho tiempo Acá ya estamos en el tweet gente y basicamente un chico le preguntó al creador del juego Frank Que si la caja va a aparecer en otros eventos Osea tipo mas adelante se aparecerá en otros eventos O si basicamente va a desaparecer para siempre Y Frank agarra y le contesta, le voy a traducir por las dudas Una vez que caiga la actualizacion las cajas van a desaparecer del juego Osea que esta va a ser la unica humedacaja que vamos a abrir durante todo Brawster Osea es una locura la oportunidad esta Asi que nada, con mucha mas gana ahora de abrirla porque no va a aparecer de nuevo Asi que nada gente, vamos a dejar de dar vueltas Vamos a estar abriendo la humedacaja Yo creo que en esta cuenta sinceramente no me va a tocar nada Porque basicamente a mi no me falta ni gadget No me falta ni star power, no me falta ningún Brawler Entonces solamente me podría tocar puntos o monedas Pero bueno, después tengo cuentas Cuentas que literalmente no tengo casi ningún Brawler La cuenta de Nucleo nivel 1 Que algún dia va a volver esa serie jugando con Brawl nivel 1 Y reventando en copas altas Vamos a estar abriendo ahí Y nada gente, vamos a bloquear la nueva reacción ahí Date fachorita, reacción legendaria Y ahora si, se viene lo épico Estoy bastante nervioso Vamos a abrir la primera humedacaja Que no me va a tocar nada Pero bueno, estoy nervioso igual Para ver cuantos artículos trae y demás Le abrimos O esta muy fachera encima Dicen las teorías Dicen las teorías que esa gema que tiene ahí en el medio de la caja Es porque adentro vienen gemas No sé Hay una teoría ahí que vi por Twitter Así que te imaginas que vienen gemas en la caja Así que nada gente, vamos a dejar de dar vueltas Omega caja Vamos a apretar Va Aprieto o no aprieto Es que estoy nervioso Ya fue, apretamos A ver Omega caja 10 10 artículos ¿Qué? Es un montón Bueno, 1200 monedas Eso también es un montonazo Gracias por las monedas Y acá no van a dar puntos Che, pero Si me aparece en día de artículo Parece que me van a salir brawler, gacha y todo Pero, what the fuck Si a mí no me falta nada Puntitos de Jackie 11 puntitos Señor P 22 puntitos Pero Estoy pensando que pueden dar Aparte ¿Darán emotes? No sé que pueden dar aparte de puntos Eh 5 Faltan 5 ¿Qué van a dar a mí en esto? Ok Van a ser todos puntos Frank 4 52 puntos de Nita Me sirve cada vez que están dando más Gus 82 puntos Son todos Son todos Puntos Puntos de Piper Decime que más Adraigo Falta uno O también puntos A ver Por favor Puntito con G Bonus restantes ¿Qué es esto? Amigo No entiendo nada Literalmente estoy flipando Bonus restante A ver Decime 400 por 2 Los duplicadores de fichas ¿Y qué más? No lo puedo creer Dan gemas ¿Qué? Bueno 10 gemas Go No puedo creer que Brawl Tarde gemas Gente Con lo que le cuesta a Brawl Tardar gemas En eventos Y en las demás cosas Dan 10 gemitas Uh Ahora estoy con intriga Si básicamente Siempre te tocan 10 gemas O si O si fue suerte mía ¿Habrá sido suerte mía Que me salieron gemas? Amigos 10 gemas Lo voy a sacar a captura Lo subo a Twitter y todo Brawl Tardar regalando gemas Me vuelvo loco Qué locura Ahí lo tendríamos Gente Artículos extra Los 400 duplicadores Y 10 gemas Una banda de artículos Yo les dije que básicamente No me podía tocar ni gache No me podía atacar Estar pobre No me podía tocar nada Pero ahora vamos a abrir las A ver A ver ¿Me da las gemas? Me suma y todo la gema No Y totalmente no puedo creer Brawl estar dando gemas Díganme en los comentarios por favor Si a ustedes también le tocaron gemas O si fue suerte mía O si hay gente que le tocó más gemas O menos gemas En total hubo 12 artículos Con todos los puntos Con los duplicadores Y las gemas 12 artículos Y dieron 1200 monedas O sea La omega caja Está chetadísima Lastimosamente A mí no me falta nada Porque me hubiese gustado Tener la sensación De que me toca algún brawler Pero ahora podría ir A la cuenta secundaria A ver si ahí Si salen brawlers Tienen que salir brawlers Ahí o no Estamos en la cuenta De núcleo nivel 1 Ahora Que solamente tengo 12 brawlers Yo creo que me tendría que llegar A salir algún que otro brawler Acá no desbloqueé nada Así que tenemos Tenemos Bueno Mega cajas ¿Te imaginás que sale brawler acá? Opa 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 Esto lo voy a hacer un poquito más rápido Tuki tuki Nada Otra mega caja Tuki 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 Nada Otra What? ¿No eran dos? Bueno Por el momento no salió ¿Qué? ¿Cuántas cajas abrí? Pero yo Yo había leído Que decía Dos cajas O estoy loco What the fuck Bueno Icono del jugador Bastante facherito Spray bastante facherito Reacción bastante facherita Y ahora sí Vamos a lo que nos compete Un brawler Tendría que salir ¿O no? A ver Diez artículos Igual que antes Monedas Puntos Que los puntos no me sirven Los puntos no me sirven Porque esta cuenta Es solamente nivel uno Así que voy a saltearlo A ver ahora Decime que sí Ningún brawler Ok Ningún brawler Diez gemitas Che Me estafaron Puede ser Yo pensé que Un gan Un gan Es que no ganchen No puede ser Porque no tengo ningún brawler Nivel siete Vamos a la otra cuenta Que ahí sí tengo brawler Nivel siete Pero nuevamente Me dieron diez gemas Puede ser que Solamente den diez O puede ser que siempre den diez Vamos con la tercera cuenta Y creo que la última Vamos a la tercera cuenta Gente pido perdón Sinceramente no tengo Una cuenta secundaria Muy chetada Y acá tengo Bueno Tengo algunos brawlers subidos Pero bueno Diez ocho brawlers Todavía me faltan un montón De brawlers Es que no suelo jugar Con cuentas secundarias Pero Tendría que salir un brawler ¿No? Al menos un gachet Me puede salir gachet Acá De barley Star power Me podrían salir cositas Así que nada Gente Voy a chequear acá Porque acá hice Mega caja por dos Y yo me acuerdo Que abrí como cuatro Mega cajas Una Hay brawler acá Hay brawler No lo cante No lo grite No se abrace No Gachet Gachet de barley Ok Una mega caja Hay brawler acá también Ahora sí Gachet de Jessie Ok Pero preto Y ahora Ahora acá me dan dos No entiendo Qué pasó literalmente Icono Spray Reacción Y ahora sí Por favor Brawl Star Once Artículos Lo restante Siempre fueron diez Ojo Ahora sí Puede ser que se venga Un brawler Ahora sí Puede ser que se venga Un brawler Decime que sí Punto de jelly Punto de car Punto de poco Punto de bull Vamos Rosa Piper Sí Tiene que ser Es que tiene que ser Tiene que ser Por favor Por favor Por favor Otro gachet de barley No No lo puedo creer No me iba a salir Ningún brawler Y diez gemitas Bueno Claramente Siempre dan diez gemas Bueno gente Yo no sé Si tuve mala suerte O qué Pero no me salió Ningún brawler Me acordé Que acá había Cajas Traten de comprar Estas cajas Porque también van a ser De las últimas cajas Que van a ver Tenemos tres mega cajas Y bueno Cajita grande Que nos va a servir Para las monedas Y para los puntos Nada más Porque acá no nos falta nada Esta es mi cuenta principal Por las dudas Díganme en los comentarios ¿A ustedes les salió algo? No lo puedo creer O mega caja Y no me salió Ningún brawler Me salió un gadget No más Me siento No sé Me siento estafado Espero que yo haya tenido mala suerte Y que a usted le haya tocado algo chetado No sé Un brawler O algo así A mi no me salió nada Lamentablemente Y esa va a ser la única Comida caja Que vamos a abrir Durante todo el juego Según lo que dijo Frank El creador El creador de Supercell De Brawstar Del todo Así que nada Gente No me salió nada Me salieron gadgets Nada mal Pero yo pensé Que un brawler Me iba a salir Al menos En la cuenta secundaria Que me faltan 60 brawlers La única comida caja Que abrimos La verdad Vamos a tener que Seguir killiando Vamos a tener que Seguir matando Para al menos Conseguir la skin Que obviamente La skin La vamos a tener Si o si Escuchen Mañana tenemos Brawtac Gente El día 7 Tenemos Brawtac Así que estoy Super mega ansioso Espero Espero Que sea una buena Brawtac Usted que dicen Yo creo que Tiene que venirse Una nueva actualización Con unas paras De cosas Obviamente Los que se pusieron mal Porque No les salió Ningún brawler Como a mi Capac a algunos Les salieron Un montón de brawlers Y yo fue el único Que no les salió nada Los que no les salió Ningún brawler Quédense tranquilos Que mañana Vamos a descubrir Cómo se desbloquean Los nuevos brawlers Y según lo que dijo Brawtac Ya los brawlers No se van a desbloquear En torno a la suerte O sea que ustedes Van a poder desbloquear Los brawlers Que a ustedes les gusta Y los brawlers Que a ustedes quieren O sea No se pongan mal Y esperemos para mañana Mañana vamos a estar Reaccionando a la Brawtac Así que estén atentos Suscríganse Dejense ese like Y activan la campanita Lo más importante También acuérdense Gente que estamos Haciendo directo Todos los días Si quieren pasarse Tienen link En la descripción Díganme en los comentarios Si a ustedes les salió Siempre 10 gemas No se si yo tuve suerte Y en las 3 cajas Me salieron 10 gemas Siempre O si a veces dan Más gemas O si a veces no dan Díganme también Si les salió Un que otro brawler Les tiene que haber salido Un brawler amigo Una caja Con 10 artículos 11 artículos Un brawler Te tiene que salir Y yo no tuve la suerte Pero nada gente Sin nada más que decir Espero que Sea una buena actualización Mañana Estén atentos al canal Y nos vemos la próxima Adiós